Señores, hablando de acciones, y es que hombre que apuntó con arma de fuego a Watson Brazován podría ser acusado de tentativa de homicidio. El hombre que el pasado fin de semana apuntó con un arma de fuego al cantautor dominicano, Watson Brazován, mientras ofreció un concierto en el Parque Central de Baní, podría ser acusado de tentativa de homicidio. Así lo informó el abogado Emilio López, representante legal del cantante, quien además detalló que las autoridades ya identificaron al individuo y se trata de un empresario de esa demarcación. Ya ustedes saben. Bueno. Sí, él escribió. Él siempre está pensando. Él dijo en su cuenta de Instagram que no se percató de la situación, que se dio cuenta en la mañana cuando despertó. Sí, también. Que miró eso en Instagram, que en ningún momento se dio cuenta, porque realmente en un escenario donde hay tanta gente, tú en una tarima, la gente se confunde porque a veces tú estás cabeceando, eso es parte para manejar lo que se llama el miedo escénico, no significa necesariamente que tú estés mirando a alguien. ¿Me doy a entender? Sí. Porque tú puedes tener tipo abanico, como uno le llama, pero no estar mirando a alguien en específico. Y Watson explicaba en su cuenta de Instagram que él no tiene problemas con nadie en lo absoluto, pero yo soy de los que digo que independientemente de todo, esto no se puede quedar en un simple hay hombre, como se queda en la mayoría de cosas en nuestro país, de que se debe sembrar un precedente con esto para evitar que en un futuro un gracioso venga a contagiarse, tú sabes, a motivarse, y lo convierta como en un challenger que ustedes le llaman. Un tren o un challenger. Un tren o un challenger, al igual que el otro, el comediante que amenazó a Binader. Sí. Ah, sí. Exacto. Como él es comediante, como él es comediante, yo voy a proponer que la victoria, esos muchachos están en falta de entretenimiento, para allá yo creo que puede entretener a mucha gente, porque en la República Dominicana tenemos que empezar a sembrar precedentes para evitar de que en un futuro puedan las cosas repetirse, estos hechos tan bochornosos. Hay mil maneras de usted hacer contenido en las redes sociales, que no tiene que ser precisamente incitando a la violencia y mucho menos faltándole respeto a la figura presidencial. Independientemente de su simpatía partidaria, son de las cosas que nosotros debemos respetar. Lo mismo en el concierto de Watson. La fiscalía, como hace cada rato, que sucede un caso, un hecho público, y aunque tú desistas de la querella y ellos continúan, la fiscalía de Baní debe hacer lo mismo. Aunque Watson mañana que venga en su calidad de artista, para no buscar ese problema con nadie, y diga, no, yo no me voy a querellar contra él, aunque lo haga, la fiscalía debe sembrar un precedente con este tipo para evitar de que en un futuro estas acciones se repitan y para que la gente entienda que vivimos en un país con régimen de consecuencias. ¡Gracias!